Bueno, bueno Hola a todos, soy Luzu y bienvenidos a un nuevo vídeo de Karmaland Estamos en directo, de hecho algunos estaréis viendo esto en directo, otros lo veréis después El caso es que estamos de vuelta en Karmaland porque hoy quería hacer algunas cosas que llevan un poco más de tiempo Ya sabéis que tenemos muchos mods en los que todavía no hemos trabajado Acabo de entrar, uh, han crecido ya algunos de los frutos de los árboles que había puesto en la zona de atrás Manolo, ¿cómo estás compañero? Pero sí, espero que estéis todos muy bien, que estéis teniendo un día genial Team Luzu, dejad vuestro like en el vídeo desde ya, desde ahora mismo, bueno en el directo Y suscribíos si aún no lo habéis hecho Os recuerdo que estamos intentando llegar a los 10 millones de nuevo Como va a ser un directo, probablemente será más largo de lo habitual de lo que sería un vídeo Si estáis viendo esto después, una vez que está resubido Pues bueno, recordad que si hay zonas en las que estamos haciendo algo más lento o lo que sea Podéis simplemente adelantarlo, podéis arrastrarlo un poco Pero sí, hoy vamos a hacer algunas cosillas Quiero mirar primero cómo están todas las... Uh, uh, todos los arbolitos que había puesto por aquí Estos son cerezas, a ver, uh, los puedo pillar ya Fantástico A ver, así, uh, uh, esta no está crecida Y esta sí, alright Manzanitas, genial Todos estos del PAMS Son cosillas que he comprado en la tienda Y son limones pero no están todavía Mira, ese sí A ver Ojo, ojo, ojo Y estos son peras No, sí, están ya, están ya también ¿Qué narices es eso, tío? ¿Por qué hay un montón de carteles gigantescos de Auron? Calvo ¿Qué? ¿Qué narices? ¿Qué me he perdido, tío? ¿Por qué? ¿Por qué hay carteles gigantes por Karmaland? A ver, ¿esto qué era? ¿Estos eran grapes? No, passion fruit Uh, genial, genial Ok Eh, vamos a echar un ojo a eso Porque No sé por qué narices hay unos carteles gigantescos Puestos por todas partes Uh, fijaos Yo había puesto por aquí un par de carteles también Uno de Lanita y mío En nuestra boda Y otra con los demás Bueno, con Alex, con Vegetita Con Willy y con Rubius Ahí lo tenéis He puesto algunos por ahí Vamos a mirar un segundo No sé por qué algo me dice que Rubius está detrás de esto ¿Qué narices, tío? ¿Quién ha venido a ponerme esto en mi casa? ¿Os dais cuenta? ¿Quién narices me ha puesto esto? ¿Y por qué carteles gigantes de Auron? Repito ¿Por qué? O sea, estoy seguro de que Auron no los ha puesto Eso es lo que quiero decir El caso Hoy vamos a mirar algunas cosas Mientras Antes de ver todo eso Vamos a mirar algunas cosas de El PAMS Harvest Craft Eh, como sabéis Pusimos el apiario El otro día El apiario es un poco diferente El apiario es básicamente Como una colmena artificial En la cual tú puedes tener Eh, abejas Produciendo pues miel Produciendo algunas cosillas Hay dos ahora mismo Uno del rustic Y otro, eh, del PAMS Y cada uno produce cosas diferentes Que tiene recetas diferentes Cosas distintas que podemos hacer Eh, voy a echar un ojo por aquí Porque Lo de los carteles, tío Me van a bajar los FPS O sea, tengo 36 ahora mismo Dios santo ¿Eh? Me han hecho explotar todo esto ¿Qué me estás contando, tío? ¿No? ¿Alguien me ha roto mi cartel De la campaña que había puesto? Joder Os juro Cada día me hacen explotar Una bomba en mi casa, tío ¿Hasta todo el mundo contra mí? ¿Qué narices? Yo no le he hecho nada a nadie ¿Por qué me hacen explotar todo? Un momento Tenemos que hacer Tenemos que hacer arreglos ¿Ok? A ver, me tengo que llevar Un cartel de estos Me tengo que llevar algo de madera Eh, voy a dejar los pantalones Estos que tengo por aquí A ver, así Los voy a dejar aquí mismo ¿Qué más me debería de llevar? Me voy a llevar una pala también No, tengo una pala en el inventario Pero se va a gastar Así que sí que me la voy a llevar Y voy a dejar algunas cosas, ¿vale? Voy a dejar, por ejemplo Esto Y voy a dejar algunas cosas del PAMS Eh, metidas en el cofre En el que tengo todo Tío De verdad ¿Quién me ha hecho explotar eso? O sea, me lo puedo imaginar, ¿sabes? Porque es un cartel de campaña Lo que tenía puesto ahí Si ¿Quién puede estar interesado En hacerme explotar eso? Pues los que se están presentando También a la alcaldía Es decir, ahora mismo Mangel Y Alex que está con él Así que Vamos a ver si puedo arreglar eso Igual hay que ir a ponerle una bomba A Mangel Veamos Un momento A ver Voy a arreglar cosas Voy a arreglar cosas Porque esto no es normal Eh, un saludo a todos los que estáis por aquí De todas formas A todos los miembros del Team Luzu Eh, os recuerdo a todos los que sois Miembros del canal Eh, que tenéis nuevos emotes Los he puesto ya Los he colocado Espero que os gusten mucho Eh, me tenía que haber tenido las escaleras también Bueno, voy a poner todo esto primero A ver Solo por cubrir un poco, tío Porque me han destrozado toda la colina Que tenía yo aquí Perfecta A ver Está todo fantástico Tiene que venir alguien siempre Y reventármelo todo Y reventármelo todo De verdad A ver Así Yo creo que Joder, mira todo esto, tío Que destrozo Vale Y cubro todo esto También Ok Este lo voy a quitar, de hecho Vale A ver si va cubriéndose todo un poquitín A ver Quito esto Y me voy a traer también Como os decía Unas escaleras de piedra Vale Y así cubro lo que nos queda ahí Vamos a ver Hmm No os decía que me tengo que hacer unos golems de hierro Porque Ahora mismo corro peligro Que hay demasiada gente Que quiere acabar conmigo Venía por escaleras, ¿verdad? Sí Hay nuevo miembro ¡Wow! Osito es miembro del canal Dame un segundo que voy a sacar las alertas por aquí Osito, muchísimas gracias Y bienvenido Justo ahora estaba diciendo eso Y Benjas Que ha puesto Un super chat Que dice ¿Qué pasó con la hermandad y el mapa? De momento nada Shhh Tú no sabes nada Con la hermandad y el mapa Nada Porque ya dije que Ahora mismo Es demasiado poder Si alguien lo descubre Así que tenemos que Mantener el secreto Tenemos que guardar el secreto Y sois parte también De guardar ese secreto Así que No ratatopos ¿Quién ha sido el siguiente? Sion Ríos Muchísimas gracias por convertirte en miembro del Team Luzu Compañero Ya os digo Sion Osito Todos los demás Tenéis Nuevos emotes Que podéis utilizar Que son exclusivos obviamente A los miembros del canal Así que Quiero verlos por el chat Quiero verlos por el chat Un segundo Voy a quitar eso También Porque esto En realidad No sé si debería de estar así Ahí Un segundo Ahí Y vamos a poner algunas escaleritas ¿Vale? Creo que hay nadie más en el servidor ahora mismo Estoy solito A ver Y por aquí voy a poner esto No, no, no Esto en realidad era así lo que quería hacer Y eso por ahí Y por aquí No, de hecho eso lo voy a quitar Déjame que pille el pico No, este pico no lo puedo utilizar Ese A ver ¡Denis! Más Muchísimas gracias por convertirte en miembro también Bienvenido 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 al team Oye tío Me está Me perturba un poco La foto de Auron ahí puesta delante mío Si os digo la verdad O sea, es extraño ¿Sabes? Es extraño Álvaro Muchísimas gracias a Laura Castro Por convertirte en miembro también Y Majo Miguel Nájera también Juan Torres Uh, cuánta gente se acaba de hacer miembro del canal ¿No? Todos ahora O sea, está de moda Está de moda ser miembro del canal Uh, aquí hace falta más también Oye tío, ¿pero qué me han hecho? Me lo han roto todo absolutamente O sea, esto no ha sido alguien que ha hecho una bomba Es alguien que ha puesto un montón de bombas por aquí Y además como si lo viera, ¿eh? En plan De retrasados que se les han explotado a ellos Porque si no esto, ¿por qué iba a estar así? ¿Sabes lo que quiero decir? A ver ¿Cómo puedo tapar esto bien? Por aquí va a ir una escalera Pero lo demás Ahí debería ir otra Y lo demás debería de ser tierra ¿Vale? Vale El resto ya lo iría arreglando Pero tío, ¿quién ha puesto eso? ¿Me estás tomando el pelo? Que esto ralentiza Y ahí ha puesto otro Bueno, el mío El mío Me cago en todo Los de Auron no los voy a quitar ¿Vale? Porque se supone que son Se supone que Que los haya puesto Son para Auron Pero el mío sí lo voy a quitar Porque esto baja los FPS Tío, es que te das O sea, ¿os parece que esto es normal? El que lo haya puesto Esto es una pedazo de troleada Es que esto ha sido Rubius Fijo Me apostaría lo que fuera Si está Rubius luego por ahí Conectado Que venga a hablar conmigo ¿Qué mierda es esto, tío? A ver, voy a quitar este Por lo menos el mío lo voy a quitar A ver Muchísimas gracias a todos los nuevos miembros Como Edgar, por ejemplo Carlos, que acaba de decir saludos Desde Alcira, Valencia Un saludo, compañero A ver ¿Dónde está la pieza? Está aquí Ok Esto aquí Esto aquí narices lo ha puesto Un momento Fuera Fuera del cartel Porque ya os digo Esto ralentiza todo Un momento Y ya que estoy Me ha mirado un momento Casa de Mangel Por curiosidad Hay demasiadas cosas ocurriendo A ver si vemos alguna pista por ahí De minas De campaña ¿Qué está ocurriendo? A ver Uh, se ha hecho una terracita Mira, explosiones ¡Explosiones! Puede que hayan sido ellos Aquí ha habido explosiones, ¿eh? Han tapeado la puerta ¿Para qué han tapeado la puerta? ¿Para que no pueda entrar nadie? A ver Hmm No veo pistas No veo pistas de nada Bueno, me voy a marchar de aquí Voy a dormir también Porque no me apetece Que ahora me aparezcan Dos mil bichos Y me maten Eh, David Muchísimas gracias Por convertirte en miembro también Bienvenido Espero no dejarme a nadie Si me dejo a alguien Luego haré un repaso Al final del directo E iré leyendo, ¿vale? Ahora, o sea, obviamente No es mi intención Estar todo el rato leyendo cosas Pero me pararé En determinados momentos Y leeremos No os preocupéis Por lo demás Espero que estéis todos Muy bien, Tim Luzu Estaba hablando ayer Bueno, ayer estuve subiendo Un montón de Un montón de stories A YouTube Porque subo stories Aquí a mi canal de YouTube Si alguien no lo sabía Y justo estoy subiendo Muchas stories Haciéndome mi cafecito Lo tengo aquí, por cierto Mientras como me voy a tomar un poco ¿Os gusta mi casa de Star Wars? A ver Eh, pero sí Muchos me preguntáis siempre No sé por qué Que cómo me hago mi café Mi café, o sea Yo no hago nada especial Me hago café con leche Me hago El café por un lado La leche por otro La caliento Y tiro el café encima de la leche Me gusta así Porque es como que el café Cae todo entero a la vez En la leche, ¿sabes? No sé Cosas mías raras Eso tiene una pinta de ser Una mina, tío ¿Nos la jugamos Aunque muramos? No, no, no Espera Voy a ir a por el bloc Remover un segundo O sea ¿Qué hace? Un maldito bloque De tierra En medio ¡Eh! Bota la hermandad oscura Tío, ¿qué me estás contando? Me lo han cambiado todo ¿Qué es esto? La hermandad oscura ha hecho esto Vamos a cambiar carteles Un momento A ver, voy a hacer primero El mío de la campaña ¿Vale? Lo voy a poner aquí de nuevo A ver, un momento Me lo han cambiado todo Malditos terroristas Son todos unos terroristas Os lo juro, ¿eh? Os lo juro Entre la hermandad oscura El tete y el pete Me van a acabar matando Un momento Voy a pillar que tengo por aquí La imagen A ver si funciona, ¿eh? Que a veces esto no me funciona Y lo último que me apetece ahora A ver, así Save Vale Y ahora lo tengo que hacer Un poco más grande, ¿vale? Lo voy a poner, por ejemplo Pues de tres bloques Aprox A ver así ¿Qué tal se ve? Un segundo Ah, bueno, no Pero este tendría que ser Un poco más pequeño, ¿no? El i Sí Voy a probar así A ver qué tal se ve Mira, así se ve muy bien De hecho Voy a poner Aquí esto ¡Pom! Y ahora voy a quitar esto Y voy a hacer el frame Invisible Ahí va Vale Así queda bien ¿Ok? Al lado de las escaleras Ahora, tengo que subir a cambiar el otro, tío Pero es que no tengo la imagen La otra imagen no la tengo subida ahora mismo Dadle un segundo A ver Imgur Me cago en la leche, tío ¿Por qué me hacen estos troleos a mí siempre? ¿Os dais cuenta? Yo nunca busco el mal Nunca busco Bueno, a veces sí Un poco Pero lo justo Nunca busco hacer el mal de forma repetida A ver Y era Creo que Este puede ser La imagen Pues no ha funcionado Ok Voy a hacerlo otra vez Hay un nuevo miembro del Team Bluzu Miembros Entrad Utilizad los emojis En el Maldito chat A ver, ahí Vale Ahora así Y Copiar Lo tengo por ahí Oye, muchísimas gracias a los 30.000 Que andáis ya por aquí Por cierto Que no lo he dicho Muchísimas gracias a todos Dejad vuestro like desde ahora mismo En el directo Que de esa forma lo apoyáis A ver Un momento Fuera esto Fuera esta caca Fuera esta caca de aquí Ahí Safe Ya está Estamos de vuelta En los negocios Ok Vamos a comprobar que todo esté bien Y que se vea bien O sea, quien haya hecho esto Mira, mira, mira Qué bonito Por favor, mi cartel Tengo la sensación de que ha sido la misma persona Que ha puesto todo eso ¿Habrá sido Rubius? Espero que no haya sido Rubius Porque si ha sido Rubius Espero que no sea O sea, que no sea una declaración de intenciones ¿Sabes? Lo de la hermandad oscura Demasiadas pistas siempre por todas partes Un momento No me he olvidado de lo del block remover Para ver de quién es la mina que hay ahí abajo ¿Eh? No os preocupéis Yo lo recuerdo todo Soy como un elefante Pero sin ser gordo Pero sin ser gordo A ver, ahí Y me falta alguno más Pues eso podría rellenarlo Aquí abajo creo que me faltaban algunos también Por poner Me queda un bloque nada más encima A ver, ahí un momento Y voy a pillar algunos más de aquí ¡Wow! 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 Vale Vale Que no son muchos Pero por lo menos para tapar esto un poco ¿Sabes? Así Mira Me ha llegado justo Me da un poco de toque Este trozo de aquí Así que voy a pillar Unos cuantos bloques más Solo para que no me duela el cerebro Mientras lo miro ¿Vale? A ver ahí Así 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 por lo menos no queda tan cutre ¿Sabes? Venga Vamos Entonces voy a por el block remover Voy a mirar Tomás Muchísimas gracias Jairo Veamos Sácale el cartel a Auron No, no le quiero quitar O sea A ver Yo os digo la verdad Yo lo quitaría Pero es que no quiero tampoco O sea Eso lo ha hecho alguien Para que Auron lo vea En su Cuando él esté en directo O grabando su vídeo ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces A no ser que vea Que me caen muchísimo los FPS No lo voy a quitar Porque Quiero que O sea Joder Lo han puesto por algo ¿Sabes? Eh Mr. Donut Muchísimas gracias Por convertirte en miembro también Ojo Me acabas de dar hambre Mr. Donut Andrea Galloso Muchísimas gracias también Bien Nameri HD Y creo que con eso Me he puesto al día JKM 22 Acaba de convertir en miembro también Ok Let's go De vuelta De vuelta a los negocios Que quiero empezar también Con el tema del lapiario Y todo eso Quiero mirar a ver Si puedo ver también De quién es el cartel Poniendo el block remover ahí Un segundo ¿Dónde lo tengo? Aquí está Un momento Vamos a descubrir Vamos a llegar al fondo De esta cuestión Voy a dejar esto por aquí Y voy a dejar esto por aquí Ok Vamos a ver Ábrete sésamo Gracias Y ciérrate Ahí está No me dice de quién es Online picture frame Pero no me pone de quién narices es Tío No me pone Porque interactúa con él ¿Sabes? Igual el dibujo me gusta O sea No sé quién ha hecho el dibujo Pero está súper chulo Es decir Quien sea que haya hecho el dibujo Que me lo pase por Twitter Porque está guay O sea No me parece tan hater Si ha sido rubio Si que ha puesto este en concreto Me parece chulo ¿Sabes qué? Lo voy a dejar de momento ¿Vale? Porque no soy tan hater de esto O sea Me parece guay Me parece guay Los de Auron Los reventaría con un cohete Porque los veo desde aquí Y le veo la calva ¿Sabes? Y me está como Me trastorna Vamos a mirar un momento Pablo Adorno Muchísimas gracias Por convertirte en miembro del canal Lo mismo que Nicolás Muchísimas gracias Y Héctor Andrés también ¿Cuántos miembros sois ya? Dejadme que mire un momento A ver si lo puedo ver en algún sitio ¿Hay algún lugar en el que me diga Cuántos miembros hay en el canal? Es que sé que hay una parte de la monetización Pero no me lo actualiza ¿Sabes? Ah, sí Sois 80 Oh, shit Sois muchísimos 80 personas Dios mío Vamos La gente que está poniendo por el chat No se escucha O sea, no hace falta que te lo leéis Soy bastante profesional Como para saber cuando No se escucha algo A ver Aunque ha ocurrido en el pasado también Fargan Es una mina, tío Es una maldita mina de Fargan ¿Qué dices? A ver, a ver No, no Yo lo voy a dejar ahí O sea, Fargan lo ha puesto Para que le explote a alguien ¿Sabes? En plan loles Pues ahí lo voy a dejar Pero ya he dicho que cuando Cuando lo he visto He dicho Wow Eso tiene una pinta Malísima Oye, alguno quizás sí que podría quitar ¿No? De esos Que me traigan una tirada de FPS Cada vez que miro para abajo Dios mío En fin Que os decía Hoy quería trabajar en cosillas De lapiario Os quiero enseñar más o menos Cómo funciona Pero también Quiero tener cuidado Porque nos vamos a quedar Sin esmeraldas Para poder utilizar el lapiario Y producir Podemos producir varias cosas Que tengo aquí puestas He puesto un cobertito Podemos producir Panales Panales de Panal de cera Panales de cera Que me sale paneles Si no son paneles Panales de cera Y panales de miel ¿Vale? Aparte también nos da Larvas de abeja Porque Ahora os voy a enseñar La abeja reina Que es la que tenemos que poner En el lapiario Justo en este bloquecito Poco a poco Según trabaja Y va produciendo cosas Se va cansando Y al final desaparece Puedes salvarle O sea Puedes salvar el hecho De no perder la abeja reina Porque puedes convertir Una larva Con jalea real La jalea real Te la da la abeja reina Al convertirla O sea La conviertes en jalea real Aunque le quede poquita vida Y conviertes una larva En abeja reina otra vez ¿Por qué digo esto? Porque Ahora mismo Tenemos El PAMS Con una restricción Por así decirlo Solo podemos conseguir Algunos de sus ítems O la mayoría de sus ítems En las tiendas O en el mercado Si compramos las abejas En el mercado Nos cuesta 3 esmeraldas 3 esmeraldas Es un coste Carísimo Para poder hacer eso Yo no tengo muchas Os voy a enseñar Es que tengo Muchísimos diamantes He estado acumulando diamantes Os voy a contar Porque quiero crear El club de la lucha En el pueblo Y quiero dar premios Grandes Por peleas grandes Entre youtubers Entonces tengo 3 stacks de diamantes Os lo cuento desde ya Ahora Tengo miedo Que por enseñar eso Hay alguien que venga Y me los intente robar O sea Este cofre Ahora mismo Creo que tengo el cofre Con mayores riquezas De todo Karmaland Y os preguntaréis Luzu ¿Cómo has conseguido 3 stacks de diamante? Pues porque cada vez Que he bajado con alguien A las minas O que he bajado yo Para preparar cosas Por ejemplo Conseguir hierro Para producir algunas De las cosas de los episodios Cosas así Sabéis que yo tengo Un pico con fortuna Entonces Ha habido veces Que he utilizado la fortuna Y no me da muchas cosas Y hay otras veces Que me da un montón De diamantes Cada vez que me encuentro Bloques de diamantes Me voy de ahí Pues igual Imaginaos que vienen 5 bloques de diamante En un clúster O sea Bloques me refiero a ores No a bloques Sino a ores Entonces si hay 5 clústers Por ejemplo Y me da O sea Si hay 5 ores En un clúster Y me da 2 diamantes por cada uno Me estoy yendo con 10 diamantes Cada vez que lo hago Hombre Auron se acaba de conectar Entonces pensad que Cada vez que consigo diamantes Consigo 10 Y eso me ha dejado Conseguir una cantidad Infame De diamantes Que os voy a enseñar Ahora mismo Un segundo Fijaos 3 stacks De diamantes Completos Que tengo Tengo algunas cosas más Pero esto es lo que os decía Tengo solo 5 esmeraldas Un segundo Vamos a dormir rápidamente Creo que soy La persona que más diamante Tiene en Karmaland En estos momentos Y os preguntaréis Luzu porque no te está haciendo Armaduras y cosas así No tienes armaduras Ni siquiera la espada Bueno me gusta la espada Que tengo La armadura no tengo prisa Por hacerme armaduras De diamante ahora mismo Pero como os digo Yo en realidad quiero Esos diamantes Para hacer algo divertido Con mis compañeros O sea Crear eventos de lucha Hacer el parkour 2.0 Y dar un premio grande En diamantes Cosas así Por eso estoy guardando Por eso estoy guardando Los diamantes Espero que no se lo contéis A nadie Y espero que nadie Venga a intentar Bueno en realidad No pueden robarlo Porque no pueden entrar En casa De forma legal Por las normas Que tenemos en Karmaland Nadie podría entrar En mi casa Porque tengo todo protegido Con el security craft Tengo las entradas Que son de retina Esta puerta por ejemplo No se puede abrir Desde fuera Solo se puede abrir Desde dentro Entonces nadie podría Venir aquí O sea sería ilegal Incluso poner un botón aquí E intentar abrir la puerta ¿Sabes lo que quiero decir? Si está cerrada Está cerrada Porque esas son las normas Que aplican Así que no hay forma De entrar en mi casa Si no es rompiendo bloques Que es ilegal Así que nadie me puede robar Ahora todo eso Dicho esto Una vez más Vamos de vuelta A el tema de las abejas Voy a comprar una abeja reina Y os decía que quería Hacer algunas otras cosas Porque quiero ir a por más esmeralda Fijaos Si ahora compro esta abeja reina Voy a gastar 3 esmeraldas Y solo me quedan 2 Cada una de las mías Que compramos para el PAMS Que bueno es el mod Este con el que podemos hacer Un montón de comida Os voy a enseñar ahora muchas Pero esta semana Para el siguiente vídeo Probablemente quiero subir Un vídeo en el cual Hagamos pizza Hagamos yo que sea Hamburguesas O sea cosas así Mucha comida muy divertida Que tiene el mod Entonces Si ahora me gasto esto Significa que no tengo mucho Tengo algunas plantas Que os voy a enseñar ahora Pero no tengo mucho Para comprar semillas Si me falta alguna Algún ingrediente Para las recetas Voy a comprar esta abeja reina Así Nos la vamos a llevar A ver un momento Al apiario Y vais a ver como Al ponerla en el apiario No me quiero ir Porque no tengo suficiente dinero Esmeraldas Para comprar otra Así que La voy a dejar Veis que tiene una Barra de vida Esa barra de vida Cuando llegue a cero La abeja reina Desaparece Si sacamos la abeja reina Antes de que Esa barra de vida Llegue a cero Podemos ponerla En la mesa de crafteo Y convertirla En jalea real Al unir la jalea real Con una larva de abeja Se convierte En otra abeja reina Y ese es el proceso Que tengo que seguir Para no gastar esmeralda ¿Qué ocurre? Que nosotros hemos incorporado Este mod Un poco más tarde Que los demás Si hubiéramos incorporado Ese mod Cuando se generó Toda esta zona De Carmelan En los árboles Habría colmenas De las cuales podemos sacar Abejas reina También habría otros elementos De los cuales podemos sacar Ingredientes para el PAMS Pero ahora mismo No se generan aquí Ninguno de esos elementos Así que Tenemos que conseguir todo Comprándolo En la tienda En el mercado Todas esas cosas Yo tengo aquí algunas Semillas ya plantadas Que compramos en la tienda De Carmelan Se me cae un folio por aquí Como por ejemplo Tomates Tenemos por aquí arroz Tenemos ¿Qué era esto? Apio Alga marina Tenemos curry Tenemos jengibre Tenemos mora Tenemos quinoa Tenemos hojas de té Tenemos semillas de mostaza ¿Qué más tengo? ¿Qué más tengo? Tenemos remolachas Tenemos más quinoa Tenemos hojas de curry Y tenemos más apio Luzu ¿Cómo se quitan esas fotos enormes? Me están reventando El directo Auron Sales muy guapo Y por eso No la sé Quitado yo Si quieres Te ayudo Pero de verdad Sales fantástico A ver Le voy a dejar Tenemos por aquí también guisantes ¿Y qué más? Y giga pepino Giga pepino Ok Que Ah tengo aquí también Vallas de cera Vale Con esto podemos conseguir Algunos de los ítems Que estamos haciendo con Salir es algo divino La verdad Bueno Algunos de los ítems Que se decía Que podemos hacer con el panal De cera Hay otra cosa Creo que se llama Prensador O algo así Ahí está El prensador Este es un ítem Que tenemos que craftear Ahora mismo Porque nos va a permitir convertir La cera En Bueno Los panales estos de cera Los panales de cera Y los panales de miel En miel ¿Vale? Vamos a convertir Bueno Vamos a hacer los pistones primero Porque no recuerdo Vale Con cobblestone Con madera Hierro Y redstone Dejadme que mire Salir es algo divino Pero no me entra ni el sol En la casa Vale Tienes Que buscar El marco Es un solo bloque En la base El que produce La imagen Si no lo encuentras Voy Y te ayudo Entonces Como os decía Tengo que echar una mano a Auron ¿Sabes? Que tiene problemas con sus carteles O sea Quiero decir Tiene sus caras giga gigantes Habla de giga pepino ¿Eh? Pues no Nada como eso ¿A qué venía yo aquí dentro Ahora mismo? A craftear Eso es Vamos a pillar un poco de hierro Que por cierto tengo también muchísimo Voy a pillar un poco de redstone Tengo que hacer dos en total Necesito cobblestone Y necesito madera también ¿Vale? Madera cualquiera me va a bastar Si no me equivoco Así que me voy a llevar un poco de cobblestone Por aquí Así Y venga Vamos a craftear No necesito hacer mucho En realidad con ponerlo aquí Ahí está Debería de poder sacar Uno por aquí Y ahora otro Por aquí ¿Vale? Y con eso Ahora podemos hacer El prensador El prensador Como os decía Ahora lo vais a ver Pero no sirve para poder procesar Muchas Bueno No sé si dejarlo fuera Porque alguien me lo puede robar Tío En realidad A ver Un momento Debería de dejarlo aquí mejor Lo voy a poner aquí Y vamos a poner un poco de música también ¿Qué hace falta? Oh yes Team Luzu A ver Peter A Dice en el superchat Saludos de Argentina Luzu Eres un grande Muchas gracias Muchas gracias Peter Fire Y Hasán Hernández Que dice Dile a Auron Que entre al directo Bueno ya Yo estoy en Discord Así que él se puede unir Cuando quiera Lo digo porque él quizá está en directo también Y entonces estará haciendo cosas Yo Oye que cada uno haga las cosas que tiene que hacer Y luego si se quiere unir Pues que se una Que yo estoy aquí en el Discord Voy a dejar esto por aquí Y os voy a enseñar exactamente Cómo funciona Todo lo referido A ver Voy a dejar eso Vale genial Y voy a dejar las esmeraldas también tío Porque Un segundo Ahí Voy a dejar las esmeraldas por aquí Vale Vamos Os voy a enseñar cómo funciona El tema del prensador Uff Ha suelado el ruido antes de que se abriera la puerta Os voy a enseñar cómo funciona el prensador Vale Vamos a echar un ojo a la abeja reina Para que no se vaya gastando Ahí va Vale me llevo esto Entonces tenemos panales de cera Y panales de miel Vale La abeja reina Vamos a dejarla ahí que siga A ver si produce más larvas y cosillas Ok Y esto por aquí Entonces nosotros vendríamos al prensador Con los panales Y ponemos por ejemplo Si ponemos un panal de cera normal Va a empezar a trabajar Ahí lo veis Y nos va a producir Bloquecitos prensados de cera Cera prensada Ahí lo tenéis Los vamos a sacar todos Porque esto me va a servir Para hacer un traje especial Que tiene el PAMS Ahora lo vais a ver Y si hago los de cera O sea los de miel Me van a dar miel Y me van a dar paneles de cera O sea bloques de cera prensada Vale Ahí lo tenéis Vale Voy a dejar que siga trabajando esto Un poquito más Porque necesito más Si no me equivoco Pero bueno Con esto Y con cuero Vamos a producir Un cuero especial Que viene con el mod Con el cual Vamos a crearnos Una especie de armadura De cuero De apicultor Apicultor se dice Si verdad Fijaos un segundo Creo que esto es muy sencillo Ponemos el cuero Ponemos la cera prensada Y nos da cuero endurecido Con este cuero endurecido A ver voy a ir a por un poco más De cera prensada Había dejado algo de cera prensada Aquí o no No porque no había hecho todavía El prensador Muy bien Luzu Ahí Siempre al tanto de todo Siempre Un paso por delante Uy Ha desaparecido todo Si me marcho Desaparecen las cosas que dejo Me acaban de estafar Frente a mis ojos Un momento Me voy a dar todo esto A ver Un momento Como va Para que eso se lo pregunten Por si alguien está a punto de decirlo No Las abejas del rustic No sirven con el tema de De el pumps Vale O sea no podemos mezclarlos Hombre Spotty lover Ha mandado un super chat Es que me medio Con las fotos gigantes de Auron Lo sé Lo sé Delia ¿Quién se acaba de hacer miembro? Rachid Ahmed Muchísimas gracias Por convertirte en miembro Compañero A ver Voy a poner un poco más A hacerse ¿Vale? De esta manera De hecho ¿Sabéis qué? Voy a quitar todo esto Voy a poner Se multiplican Hay un bug Ah no Se vuelven a multiplicar Cuando los bajo Ok Ok Si se vuelven a hacer 18 Por un momento he pensado Oh Shit Acabamos de descubrir algo Dios mío Acabamos de descubrir algo Puedo multiplicar Los panes y los peces Vale Dadme un segundito Vamos a terminar De hacer más cera De verdad No sé si esto desaparece Si me marcho A ver Lo voy a dejar así No, no, no Sigue funcionando En principio Ok Voy a producir Más cuero Endurecido A ver ahí Genial Con 10 puedo hacerme Por lo menos la pechera Si no me equivoco Ahí va Y fijaos Ahí está la pechera ¿Vale? Voy a venir por aquí Voy a pillar Más de esto Así Y voy a poner Más cuerito Vamos a poner Más cera Y tenemos 6 Pues con eso Me voy a hacer Por ejemplo El casco Ahí está No me lo voy a poner todo Hasta que no tengamos Todos los bloques Que necesito ¿Vale? O sea Todas las piezas De cuero endurecido Un segundo Lo vamos a ir poniendo Por aquí Juli Muchísimas gracias Por tu super chat Dice Te falta sembrar Cafecito Que no se te olvide Lo más importante Tengo café sembrado ya Pero no del PAMS Creo Tengo de De otro de los mods A ver un segundo Ahora te enseño Juli A ver un momento Un poquito más No sé si tengo ya Suficiente de hecho O casi suficiente A ver voy a dormir Un momento Para que no nos aparezcan Monstruos Solo puedo dormir Por la noche Cuanto más tengo que esperar Dios mío Pues es que no puede Quedar mucho Para que sea de noche A ver Esto por aquí Y hacemos las últimas piezas ¿Vale? Voy a poner esto En la mesa de crafteo Y hacemos los pantalones Por un lado Y las botitas Por otro Ahí está Venga Ahora sí voy a ir a dormir Lop Ahí va Parece que Auron Ha debido de poder Quitar eso Porque no me ha vuelto A decir que le vaya A echar una mano Confío en que sí Que haya podido Entonces Ahora Una vez que he hecho esto Un segundo Voy a cerrar eso Vamos a ponernos esto así Me voy a quitar Mi armadura Y me voy a poner La de Avicultor Ahí está Fijaos O sea No deja de ser Una armadura de cuero Y vais a ver Que tiene Dos de armadura Nada más Seis los pantalones Están bastante bien Pero mira Ah bueno Esto tampoco tengo tanto Armadura dos Armadura cinco Bueno sí Hay algunas piezas Que tiene Ah pero la pechera Tiene seis Es parecido Los pantalones Son mejores Que los que tengo de hierro Ahora mismo El casco es parecido Bueno Que está chula Quiero decir He probado a ver Si se podía tintar No se puede tintar De momento Hombre Acabo de mirar a la derecha Y sois 45.000 personas Team Blue Subiendo el directo Ahora mismo Quiero ver esos likes Subir Ya O sea Cuántos likes Tenemos ahora mismo En el directo Dadme un segundo Le voy a echar un ojo A esto Tengo Si no lo miro yo No lo va a mirar nadie ¿Sabes lo que quiero decir? A ver Un momento Tenemos 17.000 likes Ahora mismo O sea por favor Dejad un like Ya Todos los que estáis viendo El directo Dejad un like Que quiero ver En cuántos nos ponemos En un momentito Dejadme Dejadme cubrir esos récords Team Luzu A ver Vamos a volver otra vez A la piario Y vamos a echarle un ojo A la abeja reina Porque como os digo La abeja reina No la podemos perder ¿Vale? Pero os voy a hacer una muestra Ahora mismo No me ha aparecido Ninguna larva Con esta abeja reina Pero Como os decía En cualquier momento Del ciclo de vida De la abeja reina Podemos convertirla Es decir Si yo por ejemplo Ahora Me quiero marchar A buscar algo De esmeralda Para poder comprar Más semillas Del PAMS Y digo Ostras No sé si me voy a marchar Y al volver No va a estar la abeja reina Se va a ver muerto Y me tengo que gastar Otras tres esmeraldas Entonces El proceso sería el siguiente Saco la abeja reina Nos vamos Aquí A la zona de fabricación O a la mesa de crafteo Y sacamos jalea real Si la jalea real La mezclamos con una de las larvas Producimos otra abeja reina He intentado ver Si se pueden producir muchas Con una sola Jarra de jalea real Pero no Solo podemos hacer Una cada vez Así que Bueno Es lo que tenemos Voy a dejar Por aquí Las cosas que tienen que ver Con el mod Y nos vamos a ir a buscar Un poquito Iba a decir Un poquito De esmeralda ¿Vale? Voy a intentar dejar cosas En los cofres Para no ir cargados Desde el principio Y os voy a enseñar Si tenemos suerte ¿Por qué me encuentro tantísimos ¿Por qué tengo tantísimos diamantes? Tengo que tener mucho cuidado De todas maneras Porque ese pico tan bueno Está a punto de gastarse No sé cuánto me costará arreglarlo Pero tengo que andar Con mucho cuidado Para que no se me termine de gastar Un momento Tengo que dejar más mierda Pero no sé A ver Esto por aquí Quizá me lleve una mesa de crafteo Si me apuras Porque Por si acaso me quedo luego A ver Un momento Voy a dejar Iba a hacer una mesa de crafteo aquí Ok Voy a dejar esto por aquí Vale Voy a dejar la madera Que no me hace falta llevármela Tengo palos Bueno mira ¿Sabéis qué? Voy a utilizar esto para hacer más palos Y así me llevo más No tengo De hecho Muchas antorchas Eso sí que me interesa llevarme Así que voy a sacar algo de Esto Mira me lo voy a llevar todo el carbón Y ya pondré luego más A ver Así Así Y me llevo más antorchas Por lo menos para tener Con 60 vamos un poco mejor ¿Sabes? Y los palos nos hacen falta muchísimos Voy a dejar alguna otra cosilla Como por ejemplo También la hoz O salazada Que no la voy a utilizar ahora Mientras estemos en la mina Y voy a dejar Pues por ejemplo Las riendas ¿Vale? El tema es que quiero dejar Todo bien ordenado Constantemente Porque si no Ya sabéis que esto se te acumula Muy rápido Y luego Es el infierno Los cofres Para poder encontrar cualquier cosa Así que Los pimientos Me los voy a llevar Las semillas Las voy a dejar Esto lo voy a dejar aquí temporalmente Y yo creo que así vamos bien El escudo Obviamente me lo tengo que llevar Y la abeja reina La voy a dejar bien guardada En nuestro cofre Protegido Ahí está Para que no me lo robe nadie Ok Pues nada Comida tenemos De sobra Va Vamos a comer un poco Me voy a meter también un pimientito Para ir más rápido De camino Y... Así No me da falta llevarme Ni hierro para hacer herramientas Ni nada Ah bueno De hecho un pico de hierro Si que me debería llevar Para no utilizar ese Bueno Tengo el diamante Es que tengo tanto diamante Que en realidad Que más da si lo gasto ¿No? Bueno Vamos Venga A ver Tiro esto por aquí Nos tomamos un pimientito Y dale El tema de las esmeraldas Es importante saber Que las esmeraldas En un lugar como Karmaland No se generan En cualquier sitio Son los biomas de montaña Donde podemos encontrar La mayor concentración De esmeraldas Que haya Por el mapa O por la zona La única zona de montañas Que conocía Era la de Bueno La de Lexby La de detrás De Mangel También Así que por ahí Es donde he estado picando Vamos a ver Porque Un segundito A ver Por ahí deberíamos tener Espero no comer ninguna mina De esas de las de Fargan De verdad A ver Uh Litsi ¿Qué tal estás compañera? Vamos por aquí Eh Fire decía Por Superchat también Llevaba días Con el toque de la mina Puedes leer mi nombre Fire A la española Uh Fire Vale Y Arex Fire Arex O sea Sí Fire Arex Ok ok Eh Hola desde León Ok Muchas gracias Alex Bueno Fire Arex Fire Arex Arex de No de Alex De Alejandro Sino de Arex Eh Wanda Muchísimas gracias Por convertirte en miembro del canal Bienvenido compañero Vamos a ver ¿Cómo van esos likes? 30.000 Podemos llegar yo creo A 40.000 likes Yo creo que sí Yo confío en vosotros Team Luzu A ver un segundito Pero estamos cerca Ya os digo No voy muy lejos Es solo esta zona de aquí detrás Por la que me meto Para poder entrar en minas Que tengan esmeralda Ok Así que lo que voy a hacer Es avanzar un poco Uy Un perro de estos No 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 ataques No toques Esos son agresivos Por eso me lo he cargado Esos te atacan y te matan Tío Estaba atacando a la gallina Pero bueno Esa es la zona de la que os hablaba De la que podemos encontrar esmeralda No me voy a alejar mucho Porque ya sabéis que De momento no estamos Explorando El más allá Los alrededores Que hay en Garmaland Pero voy a hacer una entrada Por aquí mismo Y vamos a intentar bajar Ah bueno yo tenía una entrada Justo aquí De hecho ¿No? Si 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 Aquí está Esta es la entrada En la que os enseñé Que había sacado la primera Esmeralda de todas ¿Estaba aquí? Si Vale Vamos Uy Hay agua ¿Qué? Un segundo Alguien ha entrado aquí tío Alguien ha entrado en mi mina Me han reventado un poco La zona Un momento A ver Vamos a investigar Hay un nuevo miembro Esta era mi maldita mina tío Y me la acaban de Me la acaban de quitar Eli Pascual Muchísimas gracias por convertirte En miembro del canal Bueno en miembra En este caso A ver Así Vale Vamos a ver si hacemos desaparecer el agua De esa manera Ok Vale va a caer más No Fantástico Venga 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 Creo que podemos evitarlo eh Maldición Ahí va Ahora no debería caer más Vale Hay un nuevo miembro Del team Vale Voy a llevar una antorcha En las manos Constantemente Para que podáis ver mejor Vale Así no hay necesidad de Siquiera poner Antorchas constantemente Porque vais a poder No Maldito Ahí Ush Me está trolleando Me está trolleando ese río tío Ese río Ese río no quiere que lleguemos a las esmeraldas Chicos Ahora el caso es mirar Las capas No es La esmeralda tan exquisita Iba a decir Como el diamante Ya sabéis que el diamante aparece Especialmente en la capa 11 O sea Básicamente si quieres encontrar diamante Te vas a la capa 11 Ahí es donde aparece Con la esmeralda no es el caso Yo he conseguido esmeraldas en la capa 20 Por ejemplo Y en la capa cualquiera Pero Cuanto más nos acerquemos a la capa 11 También Más En teoría Deberíamos poder encontrar ¿Vale? Así que Vamos a bajar Voy a poner un poco por aquí Y vamos a ver Eh Anika Sin más Muchísimas gracias Por convertirte también En miembro del Team Luzu Pipiripipi Eh El Pascual Gracias por tu superchat José Fonseca también Dice ¿Por qué no usas el Username logger De Security Craft? ¿Para qué? Si ya está asegurado Con contraseña Y con otras cosas No necesito utilizar El username logger ¿Sabes lo que quiero decir? ¿Lo dices para la trampilla Que hay a la mina? ¿O cómo? Estoy intentando ver Lo que me estás intentando explicar ¿Sabes? Porque no sé si a esa trampilla Se le puede poner seguridad De hecho ¿Cómo me ha pegado tío? Son snipers A ver Eso fuera de aquí Los esqueletos de esta De esta serie Son malditos snipers Del ejército Colega A ver ¿Dónde ha ido el maldito esqueleto? Hay un nuevo miembro Del Team Luzu Lo que no saben Es que yo también Soy un sniper Bueno Ahí he fallado justo Un momento Os lo decía Pero vamos a hacer Como que aquí no ha ocurrido nada Entonces Vamos a ver Elkin Richard Muchísimas gracias Por convertiros en miembro Bienvenidos al Team Luzu Estamos en la capa 27 Team Luzu A ver ¿Cuánto puedo quitar de aquí Sin caerme A la mierda? Ok Esto es un poco peligroso Lo que estoy haciendo Dame un segundo Voy a cerrar todo esto Que no quiero problemas Vale Me voy a dar alguna cosilla De extra De más Así ¡Oh! Algo me ha empujado No, 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 no Me empujan otra vez De esa manera Y me pueden hacer caer ¿Eh? Algo me ha empujado Y creo que es una araña Que hay por ahí No sé dónde está ¡Wow! ¡Wow! Máxima precaución No quiero morir En esta mierda de mina Solo Sin nadie que llore Ok Vale Más carbón Más carbón Que habéis visto Que me hace falta, ¿eh? No tengo tanto en casa Ok Vale No sé si es el esqueleto O si es la araña, tío El que me está haciendo La trama esa De empujarme Hay un nuevo miembro Vamos ¡Kevin! Muchísimas gracias Por convertirte en miembro En el canal Bienvenido Kevin Álvarez A ver Kevin, ¿qué opinas? ¿Vamos a encontrar Esmeralda O no vamos a encontrar Esmeralda? Yo digo que tenemos Buenos odds No lo sé Me suelen salir bien Estas cosas Y a lo malo, malo Encontraremos diamante Seguro, yo creo Vale Por aquí creo que hay bichos, ¿eh? Ojo Aquí debería estar El esqueleto de antes ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, bich? Un segundo Voy a poner De hecho, eso ahí Y me voy a poner El escudo Aquí estás, ¿eh? Bich Toma, toma Venga Sí, dispara, dispara Ahí Rebota, rebota Y en tu culo explota Venga Ahí está la araña Vale No la veía Pero con eso Es más que suficiente Y ahora Podemos iluminar un poco A ver Tenemos ¿Hay un enderman aquí? No, 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 no Es que un milímetro Que les das Y te matan, ¿eh? Maldito Cuidado Oh, shit Oh, shit Oh, shit Ok Muchos monstruos por aquí, ¿eh? Cuidado Mira, se pelean Se pelean Los que se pelean Se desean Ven Uy, uy, uy Hay un bicho de esos Que tienen una skin normal Cuidado Cuidado Esa espada Dime que está encantada No la ha soltado Otro más Porque hay un pingüino, tío Uf ¡Pigüey! ¡Uf! ¡Fuera! Ok, debería dormir Porque Auron está solo por ahí, ¿eh? A ver, voy a dormir No, hay monstruos cerca Normal Si tengo un Enderman aquí detrás A ver, voy a dormir O sea, voy a comer Voy a recuperar bien Y me voy a cargar al Enderman Tenemos que conseguir Todas las Enderpearls que podamos Veamos Voy a poner esto Ok, debería estar atrapado ahí ¡Venga, prigado! ¿Ahora qué? Ahí te va No me ha dado Enderpearls ¿En serio? Pensaba que me iba a dar más que eso A ver Esto lo voy a tirar por ahí Un momento Voy a volver por aquí Así Voy a pillar el hierro también O sea, el motivo por el que tengo mucho hierro Es porque A diferencia de otras veces De otras series No paso Casi nada de hierro por encima Cuando vengo a picar Me lo llevo todo Entonces tengo como Para parar Trenes y trenes de hierro A ver Esto así Me voy a llevar un poco de Red Uy ¿Y esto? ¿Qué narices es esto? No me dice nada Como no sé lo que es No lo voy a picar todavía No vaya a ser de algún mod O alguna cosa A ver He dejado algunas marcas también En el mapa Ya os lo conté en el anterior episodio Eh Donde creo que pueda haber Dungeons ¿Vale? Tenemos una cerca Pero no las quiero visitar Quizás para un episodio Me parezca más guay Ir a visitarlo A ver qué tenemos por aquí Pero veis He puesto por ahí Nueva Dungeon O sea, yo cuando creo Que va a haber una Dungeon En algún sitio Lo marco A ver un momento ¿Qué más puedo tirar? Voy a tirar la caliza Y voy a tirar Esto La diodita O viene otro monster Tío Me ha envenenado Me ha envenenado Me ha quedado una buena envenenada Este cerdo A ver ¿Qué más puedo tirar? Protección Un segundo Arco con poder Esto lo voy a tirar No me voy a utilizar para nada Algo más interesante Vamos a ver si hay diamante O si hay esmeralda Que son las cosas Por las que hemos venido Principalmente Por aquí había picado Mucha lava Ya sabéis cuánto me gusta Encontrar lava Cuando se trata de buscar diamantes Vale, estamos en la capa 11 No sé dónde lo dejé Tío La última vez que estuve aquí O sea, no sé en qué parte Lo he dejado Para poder continuar ahora Vale, vamos a hacer una cosa Voy a hacer un caminito Un momento Voy a pasar por aquí Y vamos a empezar a picar Por alguna pared En la que no haya picado Hasta ahora ¿Vale? Voy a dejar la lava Para que nos dé un poco de luz Pero por aquí Vamos Adelante Y cuando llegue el momento Me pondré a hacer Algún pico más Bueno, si encuentro diamante Por algún casual Uy, porque es de noche ¿No había dormido yo? Ah, no, porque no había O sea, había monstruos cerca Vale, ahora sí que podemos Uf, 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 uf Eh... Ronald Muchísimas gracias Y David Madrigal Por convertiros en miembro del canal Bienvenidos Uy, estamos en 34.000 likes Madre de Dios Muchísimas gracias de verdad, eh A todos los que apoyáis los directos A los que venís a todos los episodios O sea Me encanta subir episodios de Karmadan Por muchos motivos El primero porque me divierto un montón O sea, me encanta Ya haga el episodio yo solo O con alguno de mis amigos Me lo paso súper bien Me lo paso súper bien Haciendo las tonterías que hacemos Desde que si la campaña La traición El no sé qué La hermandad El otro no sé cuál O sea, me encanta Me encanta todo lo que tiene que ver con Karmadan Pero sobre todo también Me encanta ver que os divierte tanto la serie Que la apoyáis un montón siempre O sea, para mí Eso es una de las cosas más importantes A la hora de subir algo al canal Voy a tirar esto y me voy a llevar un poco de slate A ver Así La obsidiana Me podía llevar algo de obsidiana en realidad Para poner algo en casa Pero creo que voy a gastar el pico Antes de tiempo Bueno, la voy a dejar ahí Qué narices Si obsidiana siempre podemos ir a buscar ¿Sabes lo que quiero decir? Vale Vamos a poner esto así Venga, venga, venga Va, dime qué diamante alrededor de esta redstone Dime Que no es mi sueño Que puede ser una realidad A ver, así Es rose gold Pero no hay Vale Vamos a continuar, eh No hay que Preocuparse mucho Cuando estemos buscando diamante Lo importante es seguir Seguir, seguir adelante Ir picando Y aparecerá En algún momento Aparecerá, tío Y con la esmeralda lo mismo, eh O sea, confío en que vamos a encontrar algo de esmeralda Si no Vaya pérdida Tan absoluta de tiempo que hemos tenido por aquí A ver Por cierto Aprovechando que estamos aquí Quiero consultar una cosa con todos los que estáis en el chat Estábamos hablando Bueno, yo con Lana llevo hablando mucho Durante mucho tiempo De cuándo es el momento Correcto para poner el árbol de Navidad Porque como sabéis Bueno, yo vivo en Estados Unidos En California Y aquí tenemos algunas celebraciones Por así decirlo Antes de Navidad La primera es Halloween Y la segunda es Thanksgiving Que es acción de gracias Que es este fin de semana que viene O sea, hoy estamos a domingo Pues este fin de no El siguiente fin de semana Bueno, el jueves de hecho es Thanksgiving Y el fin de semana es el fin de semana De acción de gracias, ¿no? Donde la gente tiene vacaciones y demás Entonces en Estados Unidos La gente está dividida Entre los que ponen el árbol de Navidad Antes de Thanksgiving Y los que esperan a que termine Thanksgiving Para ponerlo Porque es un poco como excesivo ¿Sabes? Yo, la verdad No soy de los que ponen el árbol súper pronto Tampoco soy un hater Pero es que ayer vi Que mis vecinos lo han puesto ya Uh, aquí había puesto ya también Algunas pasadizos Vamos Eh, entonces Lana lo quiere poner ya Y le he dicho A ver, al menos vamos a esperar Hasta después de acción de gracias ¿Qué opináis? Go Change my mind Go Decidme cuándo Uh, no, 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 no No, bitch No, bitch Este no es tu día No, no, mierda Hay más Me van a estar apareciendo ahora Es que según aparece la primera Ya te aparecen más Tío Fuera de aquí Fuera de aquí Silverfish de mierda Fuera, fuera Y además estos bichos Son bastante cabroncetes, eh Te la pueden liar Mira, mira, mira Fuera Fuera Mira cómo vienen todos, eh Me cago en... ¿A dónde vas? ¡No escapes! Uy, uy No te digo Que aparecen De cualquier parte, tío Es uno de los mobs Más pesados Que hay en Minecraft O sea 100% Decidido Decidido, decidido A ver Voy a mirar En cuanto se me Acabe este pico Si no he encontrado diamante Para hacer otro directamente Porque lo hago en la mesa de crafteo Lo que voy a hacer es Craftear un horno Hacer... ¡Uy, oh, demonios del fuego! ¡Oh, shit! Lo que voy a hacer es Hacer un horno Fundir algo del hierro Que llevo encima Y hacernos Otro pico, ¿vale? Por ahí no hay nada Diamantito, ¿dónde estás? ¿Dónde te escondes? Esos demonios los escucho, eh Los escucho alto y claro No es por nada Los puedo escuchar muy bien Vamos Pero esto es el tema Hay que tener paciencia, tío ¿Dónde tenemos ahora...? Vale, tenemos Extreme Heals Que es... Estamos en el bioma que os decía Que es para conseguir Esmeralda con mayor probabilidad A ver... Hay un poco de cobre también Debería de tirar algo Y llevarme el cobre, probablemente No para ahora Pero para después En realidad ahora mismo No podemos hacer nada con él Y por eso yo no he hecho nada Con cobre ni nada por el estilo Pero... Eber Fonseca Muchas gracias por convertirte en miembro Y a Eber También que ha mandado cosas A Firearex Que dice... Yo en España lo pongo El 6 de diciembre ¿Ves? Eso me parece más... O sea, me parece más normal ¿Sabes lo que quiero decir? Eh... Jürgen Gracias por tu superchat Y a Nicolás Agustín también Que dice... Eh... Yo creo que el árbol... ¡Uh! ¡Esmeralda! Estaba mirando a la pantalla Y he visto una cosa verde ¡Esmeralda! ¡Hell yeah! Vale, estas no aparecen en clusters Es decir, aparecen un solo bloque Un solo ore Eh... Pero sí voy a utilizar mi pico Con fortuna Para pillar A ver si tenemos suerte Y nos salen dos ¿Vale? Ah... Solo hemos tenido suerte Y nos ha salido una Bueno, no pasa nada Es una esmeralda más, tío O sea, a eso hemos venido ¿Sabes lo que quiero decir? Eh... A ver, voy a continuar Con lo que estaba leyendo Que decía Yo creo que el árbol de Navidad Debería armarse el 8 de Diciembre ¿Por qué, Nicolás? Explícate O sea... Ok Te compro Te compro la teoría ¿Pero por qué? Si no me das una buena explicación No puedo decir Efectivamente, Nicolás Debería de ponerse el árbol Ese día Eh... Yo... Yo creo que cuando empieza diciembre Ya está O sea, el 1 de Diciembre Se puede poner el árbol Obviamente hay gente que lo pone antes Y hay gente que lo pone mucho más tarde Hay gente que lo pone El 24 de Diciembre ¿Sabes? Pero no queremos ser Ninguna de las otras personas No queremos ser uno de esos Queremos ser gente normal O lo más normal que se pueda Ya sabemos que no somos gente normal Por lo general Eh... Vale, seguimos en la capa 11 Vamos Tío, me doy cuenta además También en los episodios De Karmaland especialmente Y en los directos Que hago también de Karmaland Hablo un montón Todo el rato Y acabo con la garganta Sequísima Pero sequísima, eh Me empieza a doler incluso Yo que estoy aquí con mi cafecito Que no me tomo el cafecito Porque estoy hablando con vosotros ¡Felipuchino! Muchísimas gracias por convertirte en miembro No sé por qué me ha hecho tanta gracia tu nombre Pero a Felipe Uchino Y a Carlos Gómez igual Bienvenidos al Team Luzu compañero Tenéis ahora mismo ya Una insignia especial en el chat Cuando comentéis y hagáis cosas Y tenéis también Los emojis desbloqueados Podéis utilizar emojis especiales Que nadie más tiene Más que los miembros del canal Un segundo Ah Cuando arribo a casa Café de Luzu El vinito Me acuerdo que había puesto En mi cartelito Que he puesto delante de casa Que me habían hecho explotar Y que acabo de volver a poner Con las iniciativas De la campaña electoral Ahí había puesto Vinito de Luzu para todos Y no os imagináis La cantidad de gente Que me ha dicho en los comentarios Luzu no sabes ni escribir tu nombre Te has confundido Vamos a ver Corki Que es una broma Es por el vídeo de Rubius Del vinito de Luzu El vinito barato de Luzu Por eso lo he puesto Hay veces que hay que explicar Tanto las cosas Que pierden la gracia ¿Sabes lo que quiero decir? Estamos en ese punto En el mundo En el que hay gente Que no explica Y que como esos son tontos Tenemos que explicarle A todos los demás Tenemos que quedar como tontos Nosotros explicándole a los demás Porque hemos hecho Una broma determinada O una gracia determinada A ver Este pico va a desaparecer En 3, 2, 1 Hasta luego pico de diamante Ha sido un placer conocerte Ha sido un placer compartir Minerita contigo Pero es hora de marchar Es hora de dormir Es hora de dormir De forma eterna Para siempre Quiero decir Uy pues está aguantando eh Incluso estando ahí Sin vida Madre de dios Me está sorprendiendo Un maldito Ahí está Gracias Un maldito superviviente Este pico Vale Voy a poner por aquí yo creo La mesa de crafteo Un momentito Y vamos a craftear Un Burness Ahí va De hecho voy a hacer 2 Vale Para hacer Ah no pero solo necesito 3 En realidad Si porque si no voy a cargar Con hierro Sin procesar O sea y procesado O sea es lo que quiero decir Entonces yo creo que con hacer 3 Ya me vale tío A ver ahí Y me hago el pico Y ya está Y luego cuando necesitemos otro Hacemos el mismo proceso Hacemos lo mismo Vale Eh Matías Mancilla Bienvenido al Team Luzu Compañero Bienvenido al Team Luzu Pon eh Finanzas personales Dice Pon el árbol Cuando sientas el espíritu navideño Un saludo Que bonito consejo Pon el árbol Cuando sientas el espíritu navideño Me ha gustado Efectivamente Yo siento el espíritu navideño Cuando empieza Diciembre Honestamente Kikis Martínez Se ha convertido en miembro Y le damos La bienvenida A ver Voy a poner esto por aquí Y vamos a poner un par de palos Ahí va Eh Bueno Eso me lo voy a llevar Sí Cuántas Antorchas nos quedan Un montón todavía Venga A proseguir nuestro camino Va eh El hierrito que hay ahí abajo Me lo voy a llevar también Hay un nuevo miembro del Team Luzu Vamos 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 Y el lápiz también me lo llevo Mira Así Tutto fantástico Bueno De momento no está mal Hemos conseguido una esmeralda tío Que no está nada mal Hay un nuevo miembro del Team Luzu O sea Ahora mismo para mí Obviamente Es más Eh Valioso encontrar esmeralda Que encontrar diamante Por el tema de poder comprar Eh Más cosillas En el mercado De el PAMS El mercado del PAMS No es Como ya os decía El mercado O sea La tienda de Karmaland Sino es el propio mercado Es un ítem especial Del mod En el cual podemos comprar las semillas ¿Vale? Para que no haya confusiones Pues cuando yo digo tienda Es la tienda de Karmaland Y cuando digo mercado Es ¡Uh! ¡Ahí lo tenemos! ¡Let's go! Si es que no hay nadie mejor que yo Encontrando maldito diamante Tío Te lo juro, eh Te lo juro A ver si tenemos suerte Y el pico Me va bien Y podemos conseguir unos cuantos ¿Quién me ha dado suerte? ¡Jairo! Se ha convertido en miembro Y me ha dado suerte Neke Que ya lo había Lo había leído ya Neke No lo sé Pero Neke Pero Neke Me has dado suerte Me habéis hecho encontrar este diamantito Y os lo dedico A todos los miembros Del Team Luzu Fíjate, fíjate Mira este clúster ¿De cuánto es? ¿Vale? Uno Dos Dos Tres Cuatro ¿Hay algo más? Un momento, eh Que no se nos caiga nada A la lava Que me corto las venas Me las dejo crecer Y después me las vuelvo a cortar Vale, vale, vale Tenemos unos cuantos ¿Ok? Tenemos cinco como mínimo Si no me equivoco Así que ¡Uf! Vamos Esto por aquí Voy a tirar algo Porque no voy a tener espacio Para llevarme todo Creo que el Graves Dust Lo voy a tirar A ver Ahí vamos, eh ¡Uf! O sea Cruzad todos los dedos De vuestro cuerpo Vamos allá Uno Uno Oye, tío Me ha salido uno de cada uno Ahí han salido dos Y ahí ha salido uno Joder, pues no tengo nada De suerte esta vez Porque cada vez que lo hago en directo No salen muchos, tío Y luego cuando lo estoy haciendo yo Por mi cuenta Es cuando me hincho A diamantes De verdad ¡Qué decepción! ¡Qué decepción! Pero bueno Ya para el próximo Cuando gastemos este pico Me voy a hacer uno de diamante, ¿vale? Que así iremos un poco más rápido picando Y el oro me lo voy a llevar Que lo utilizo para comprar en la tienda Otro de los motivos por los cuales He podido comprar Tantísimo Tema de semillas en la tienda De Karmaland Es porque tenía mucho oro Que también me paro siempre Religiosamente a recogerlo A ponerlo en el horno Fundirlo Y luego tener mucho en el inventario Y ir acumulándolo He sido una hormiguita, tío En Karmaland He ido guardando He ido pillando Pillando, pillando Guardando, guardando Guardando Y fíjate No estaría de más Que hiciéramos hoy también Algunos de los golems, ¿eh? Hoy es un día de picar Pero espero que sea un día de picar Productivo A ver, me voy a quedar un poco Por esta zona de lava, tío Que me ha traído suerte No me voy a marchar tan rápidamente Honestamente A ver, eso fuera Así Wilfredo, salabía Dice Luzu El árbol Mi familia en mi país Lo pone antes de Thanksgiving Pero aquí en Yusa Siempre lo ponemos El 5 de diciembre Más o menos Sí, es lo que te decía Para mí Esa es la época Perfecta Inicios de diciembre ¿Sabes? Me parece como la más Porque dices Joder, ya estamos en diciembre Es navidad Hay que poner el árbol ¿Sabes? Pero tampoco es como súper pronto A ver Y me voy a llevar el orito Oritos Oritos a mí Uh, es de noche Auron sigue por aquí Auron no duerme jamás, ¿verdad? O sea Este Ocurra lo que ocurra Uh, casi se me quema Un segundo Uh Uy, otra vez Uf Uf Cuidado Casi la lío Doblemente A ver Por esta Poza de lava ¿Tenemos más diamante o algo? No veo No veo más Voy por aquí A ver qué encuentro A ver ¿Qué podemos sacar? ¿Qué podemos sacar? Yo creo que si encontramos Una esmeralda más Me puedo marchar ¿Vale? Y hacemos otras cosas Pero por lo menos Tener una más ¡Wow! ¡Ajax! Muchísimas gracias Por convertirte En miembro del canal Uh Oigo un slime ¿En serio? Un segundo Aquí hay mucha redstone Esto me huele a diamantes Demasiada redstone Pues no No hay diamantes ¿Dónde está el slime Que escucho? ¿Dónde estás? Bandido Uy Uy Me acaba de pegar un lagazo Hay un nuevo miembro A ver ¿Quién ha sido esta vez? Uy Ha sido Naku Muchísimas gracias Naku Por convertirte En miembro también ¿Vale? Voy a seguir por aquí Pensad que en cada bloque En cada bloque Que está detrás de una paleta Podría haber una esmeralda O diamante Estamos en la capa correcta Venga Un segundo Dadme un segundito Así Rapidito Reproduzco Vamos Va 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 He pensado también Que con el PAMS Como se pueden hacer Un montón de comidas Este es mi plan Quiero hacer un montón De recetas En el próximo episodio Y hacer cosas Que le gusten De comer A cada uno De los Bueno De mis amigos De Kármala Y de los miembros De Kármala Pero de mis amigos Por ejemplo Sé que a Vegetita Le gustan mucho Las chucherías Entonces He visto que hay ositos De goma Y vamos a hacer Los ositos de goma Pues A Willy le gustan Las alitas de pollo Por ejemplo Pues le voy a hacer Alitas de pollo Decidme a ver Que le gusta a cada uno ¿Vale? Y de esa forma Puedo hacer Porque yo no sé De los demás Que es lo que más Les gustará Oh shit He dejado la mesa De crafteo Y todo eso En el sitio Donde estábamos antes God damn boy Tengo que volver Uffac Donde lo he dejado ahora ¿Tú de dónde sales tío? No se puede saber Ok El slime está ahí ¿Dónde tengo? ¿Dónde tengo la mesa De crafteo? Oh No 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 Ese nos da diamante Si nos llega a haber caído En la maldita Lava Ese bicho nos da un diamante Maldición Aquí no es Ah Qué rabia ¿Por qué se ha escapado así Con tanto miedo? Tío Si yo no le estaba haciendo nada No le estaba haciendo nada No estaba siendo hostil De ninguna de las maneras A ver ¿Dónde narices he dejado La mesa de crafteo? Tenía que haber marcado Tío De alguna manera No tengo ni idea De dónde está Ahora estoy perdidísimo Y no sé dónde está La mesa de crafteo Ok Pero bueno Ah mira aquí está Va Ahí Ahí Uy ¿De dónde sales tú? Maldito Es que no Te puedes No puedes girar la cabeza En ningún momento En este sitio A ver Así Y ahora voy a poner esto por aquí Y voy a traer esto por aquí Y así Lo pongo aquí Oye tío ¿De dónde están saliendo Todos estos bichos? De verdad ¿Están encima mío? No lo sé En fin ¿Cómo iba diciendo? Me voy a llevar la mesa de crafteo también Porque si no Me va a pasar lo mismo No sé por qué me lo he olvidado antes Pero No Eso no es lo que quiero Eso no es lo que quiero Eso no es lo que quiero La mesa de crafteo Ok Vamos a comer que no tengo mucha vida Creo que vamos a empezar a buscar nuestro camino Fuera de la mina A ver Oigo a los demonios ¡Uy! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! Vale Ok, ok, ok Uf Estoy encontrando demasiado Demasiado El irlo voy a tirar ¿Qué me ha dado? Golpeo Dos Y empuje Uf Si consiguiese mezclar esas dos Tendría como la espada definitiva del planeta No es por nada, ¿eh? ¿El basalto lo voy a tirar? Creo que sí Bueno, la piedra, tío Que tal dices A ver Así Lo tengo todo Lo tengo todo Es por las de magma Y demás Oh, shit Hay otro ahí Uf Cuidado Uh ¿Por qué no? Me pega Ahí está Ok ¿Y las botas que hay ahí? Un momento Pasolado Otras de pasolado Genial Genial, genial Dejo esas ahí tiradas Que no me preocupa tanto Perder unas de hierro normal A ver ¿Por dónde vamos ahora? Más muchos, ¿eh? Ok Estábamos aquí Sí, estábamos aquí Estamos aquí He encontrado mi camino No me lo puedo creer Eh, veamos Bebo Muchísimas gracias Por convertirte Miembro del canal Bienvenido al Team Luzu Hermano A ver Vamos a terminar Este túnelcito Y nos vamos a ir a la superficie ¿Vale? Que ya O sea, hemos hecho bastante De hecho, ¿sabes qué? No Voy a hacerlo más cerca Porque creo que aquí Ya no estamos ¡Uy! 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 ¡No! 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 ¡Qué narices! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No moriréis! ¡Avor la tapera! ¿Por qué? ¡No mueren! ¡No mueren! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡He dejado la cámara también ahí! Me tenía que recuperar la vida Como fuera ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué reflejos acabo de tener! ¡Madre de Dios! ¡Corto! ¿Quito esto? ¿Quito esto? Mira, con la cámara Les he bloqueado también, ¿eh? Venga, pringados ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Un saco de dormir, ¿eh? ¡Ha sido vuestra perdición! ¡Toma! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Uf! Le he pasado mal, ¿eh? Le he pasado mal ahí Los voy a engañar ¿Esto que hay en el suelo qué es? ¿Es hierro sin más? ¡Wow! Debe haber algo grande Porque parece que los monstruos se han puesto de acuerdo En no querer que yo venga por aquí Querían eliminarme todos Se están escondiendo algo Lo presiento A ver este oro Para comprar mierda en la tienda Sí, 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 sí ¿Por qué no me pilla el oro, tío? Ahora sí ¿Por qué está lagueando tanto todo, tío? No entiendo Hace un rato que me está pegando unos lagazos A ver Y sigo en la... No, estoy en la 10 A ver, arriba, arriba El hierro Que ya os he dicho que me voy a llevar todo Lo que pudiera Creo que tengo un stack de hierro ya, ¿eh? Encima mío Ok Va ¡Gerardo! Muchas gracias Bienvenido al Team Luzu, compañero ¿Cuántos somos ya, tío? Os habéis suscrito un... O sea, bueno Os habéis convertido en miembros un montón hoy He habido suscrito Pero no, no he suscrito He convertido en miembros Aparte de estar suscrito Es un paso más allá En el Team Luzu A ver Está cargando Dame un segundito ¡Oh! 114 ¡Madre de Dios! ¡Wow! ¡Wow, Fernando! Por cierto Hoy, esta tarde Después del directo Voy a ir a recoger a Fernan Bueno, por la tarde más bien Pero sí, viene Fernan Y vamos a hacer pizza stream ¿Esto qué quiere decir? Os estáis preguntando Quiere decir que Mañana o pasado mañana Vamos a hacer un directo Aquí Bueno, supongo que sea en mi canal O en el de Fernan Os avisaremos Os avisaremos Ya sea por mis stories de YouTube O por Twitter O lo que sea Pero haremos un stream Comiendo pizza Con todos vosotros ¿Vale? Mira, Ruiz se acaba de conectar también Esto es porque Como sabéis Gané una de las partidas La de Squats Del torneo de Gref De Fortnite Y dijimos Fernan y yo Que si alguno ganaba Íbamos a hacer un directo Comiendo pizza Así que Se cumplió Gané Y se ha venido Tío Se ha venido Bueno, que está llegando Ahora mismo Estará volando ya Y llega después de comer Así que iré a buscarle Podréis ver Supongo que por Twitter Pues pondremos alguna cosa Por Instagram Me voy a poner alguna fotilla Algún vídeo En las stories Hablaremos Os contaremos a ver qué tal Hablaremos de la pizza Que vamos a pedir Si alguien tenía Entojo de pizza Que espere hasta que hagamos El pizza stream Porque ahí Todos comemos pizza a la vez A ver Joder, no estaría mal Que Dominos Nos sponsorizara el directo La verdad Dominos Pizza Si estás viendo esto Y quieres sponsorizar Un directo de Fernan y mío Tienes un día Para contactarnos Y hacer El directo de pizza Más increíble del planeta Con piña Sin piña A mí no me gusta la piña En la pizza Pero a Fernan sí Y sé que va a pedir piña Así que A ver ¿Dónde estoy, tío? Es la casa de alguien Estoy bajo la casa de alguien Un segundo Eso es lo que quería hacer Meadow O sea que no Ya me he ido también del Por aquí no vamos a encontrar Esmeralda, tío Venga Me voy a ir a otra dirección Tán, 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 tán Uy, 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 uy Aparecen muchos monstruos Porque en realidad Tiene una Una explicación Es porque no estoy poniendo Antorchas Como llega una en la mano A ver Venga, vámonos Voy a volver ya, ¿vale? A ver, ¿tú qué haces, tío? Uh, me han dado un libro Creo que está encantado, además, ¿eh? Ojo A ver qué tiene Vale A ver ¿Qué puedo tirar, tío? Eso El libro encantado me interesa también Si os digo la verdad Pero que voy a tirar la pala que está a punto de romperse Y es respiración Uh, interesante ¿Aló, policía? Malditos carteles, Rubius El de Manolo Y la caca Me ha gustado A ver ¿Por dónde voy? Uh, oh, shit Oh, shit Malida sea, tío Es que De verdad, ¿eh? Son Como de otro planeta Ahí está Cuidado Cuidado que esos son de los que explotan, ¿eh? Oh, oh What the fuck Cuidado, ¿eh? Cuidado que me ha quitado la espada el cerdo Se ha quitado No entra el sol en casa Por favor Por favor, quiero salir Que estoy atascado Venga, venga, venga Ahora quiero salir que he atascado Pringado Vamos Ahí está ¿Dónde está mi espada, tío? Aquí ¿Esta mierda qué es? Protección y caída de pluma Esto no lo quiero Yo quiero mi espada Uh De verdad que hay demasiados muestros aquí Yo no sé por qué Oh, shit Oh, shit Disparaos entre vosotros Uf 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 Bueno, voy a comer, voy a comer Vas, en realidad yo lo estaba diciendo Si me estoy marchando a casa, tío Oh, 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 oh Otro de estos Vamos Ahí está ¡Diamantes! ¡YES! ¡Vamos! Uh A ver, ¿por dónde me marcho ahora, tío? No sé dónde he dejado la salida Si os digo la verdad ¿Podréis salir por aquí? Un momento Sí, sí, sí Vale Esta es la salida que había hecho yo Y si queréis puertas de retina Tengo 10 polvos de Blaze ¿Qué? ¿De qué están hablando? Por cierto, compro ojos de Ender Mmm Yo vendo Ojos de Ender Por esmeraldas Si quieres Vamos a hacer negocios A ver Veremos, veremos A ver qué contestan Si alguno acepta Sería una forma genial De conseguir Eso No vale nada Quiero Esmeraldas Bueno Sí, vale Pero no para mí A ver Así Venga Vamos a volvernos a casa Creo que hemos pasado Un tiempo bastante considerable En la mina Durante el directo Y que podemos ir a hacer Otras cosillas ¿Vale? Vamos a seguir un poco Con el tema de las abejas Que había estado trabajando Y con otras cosillas Oye, pues sí que estábamos Bastante cerca de la casa de Fargan ¿Eh? La voy a evitar Porque no tengo que acercarme A casa de Fargan Para nada Pero sí, sí Estábamos cerquita Cerquita A ver Eh Johan Israel Muchísimas gracias Por convertirte en miembro Y Dolly también Bienvenidos los dos Al Team Luzu A ver Espero no comerme Ninguna mina de Auro O sea, de Auro De Fargan Eh A ver ¿Retomarás el Nubi Subreto? Lo extraño mucho Dice Abdiel Abdiel Ya he hecho La temporada 4 Del Nubi Subreto Y la hemos terminado Justo antes de que empezara Karmaland Bueno, al empezar Karmaland De hecho Así que Si la quieres ver Está en el canal La temporada 5 O sea, no De momento no Acabo de terminar una temporada Así que Tengo otras cosas en mente Otras cositas Hay una serie que me gustaría hacer Que llevo años queriendo hacer Y la dejé atascada Cuando dejé de subir Minecraft Al canal Eh Que sería con mods Sería con más historias O sea, sería Como siguiendo una trama Eh Pero ya os contaré más En realidad la quiero sacar Pero no quiero que Ocurra a la vez Que Karmaland Pero Karmaland va a ser una serie Que va a pasar bastante tiempo En O sea, ocurriendo ¿Sabes? Entonces No sé cuándo tardará Tengo que decidir A ver si la voy a hacer a la vez O si voy a esperar O qué A ver Vamos por aquí Vamos a dejar cositas en casa Y a lo nuestro Me estoy haciendo pis Muchísimo Necesitaría No, estaba mirando Pero no tengo la abeja reina En realidad Así que vamos a empejar Cosas por aquí A ponerlas en los hornos Un segundo Por aquí voy a poner Por ejemplo Pues yo que sé La avena de oro De hecho la voy a poner A hacerse aquí Que se hace más rápido Por aquí voy a poner El rose gold Y aquí Voy a poner La mera de plata El hierro lo hago ahora También en el central Que es mucho más rápido ¿Vale? Voy a dejar cosillas en los cofres Ya os decía Voy a dejar los diamantes Y la esmeralda ¡Yup! Ahí Eh Esto por aquí Mira Ya Pa Hemos pasado otra línea más ¡Guau! Y voy a dejar Esto no lo tengo ahí Pero esto sí Ok Madre mía Tengo una riqueza Tengo una riqueza Uy si no he dejado la esmeralda Soy imbécil A ver Ahí Y tenemos tres esmeraldas Ok Ahora por aquí Más cositas Los slimeballs Eh ¿Hay alguna otra cosa? Mira Yo iba a decir ¿La espada cuánto me costaría Unirla Para tener Seis? Uff Espadón Espadón De luzu Botín Irrompibilidad Filo Y empuje O sea Let's Go Y el de poder El arco No El arco lo tengo mejor Lo voy a dejar por ahí Ese arco lo voy reparando Poco a poco Cada vez me cuesta más repararlo De decir No sé cuánto más voy a poder Seguir con ello El pico Nada Y todo esto Bueno lo voy a seguir teniendo encima Porque no voy a hacer nada con ello Vamos a ver cómo va todo esto A ver que aquí no tengo nada De ahí Vale Y ahí voy a poner El hierro ahora Y por aquí me llevo La plata también Un segundo Quiero convertir Todo el redstone Así Para salvar un poco de espacio En los cofres Ok Fantástico Así Venga Y lo voy a dejar Por aquí Que estaba acumulando ¿Veis lo que os decía? Es que estoy acumulando un montón Estoy dándonos O sea Usar lo que necesito Lo que es necesario Pero de vez en cuando También tenemos que volvernos Un poco locos Y hacer gasto De algunos de los elementos Que tenemos Así que vamos a hacernos Ahora mismo Algunos golems de hierro ¿Vale? Para tener Tengo que hacerme bloques De hierro Pero que vamos No voy a tener ningún problema Porque tengo muchísimos bloques de hierro Honestamente O sea Lingotes Quiero decir Vale Voy a hacerme esto Necesito calabazas también Un momento Las calabazas las tenía por aquí ¿Puede ser? Yo creo que con dos o así Nos valdrá ¿No? Hacernos un par de ellos Tengo miedo De que se vayan por ahí A la mierda Tío Si os digo la verdad Tengo un poco de miedo De que ocurra eso Tengo que ponerle velas A las calabazas ¿Verdad? Para poder hacer los golems O sea Tengo que ponerle Santorchas dentro Si no me equivoco A ver un momento Vamos a poner Primero todo esto Bueno Ahí iría Un bloque Necesito Uno Dos Tres Cuatro bloques Por cada golem Si no Vean Un segundo Voy a hacer una cosa mejor Voy a pillar más Así Y así Y así lo hacemos más rápido Ya veréis Pongo esto aquí Esto por aquí Vale Uno Dos Tres Cuatro Ahí iría un golem Uno Dos Tres Cuatro Ahí iría otro golem Y vamos a hacer Uno más Uno Dos Tres Cuatro Ahí está Y ahora todo esto Me lo llevo Todo esto Me lo llevo A ver Os decía Necesito creo que antorchas Para hacer el golem Dentro de Ahí El pumpkin ¿No? No estoy seguro Lo voy a probar con Y si no Se la pongo ahí On the spot Que se dice Oye tío Me está pegando Unos lagazos constantes Que no sé por qué Pero esto no me gusta No me gusta nada A ver Así De hecho Bueno lo puedo poner todo junto No sé por qué me estoy complicando tanto la vida Va Ahí va La protección Los guardaespaldas Del candidato Luzu a la alcaldía De Carmelan Están aquí Nadie atentará contra mi vida A partir de ahora Uno Dos Tres Cuatro Espérate que creo que Ahí está No me hacía falta la antorcha Efectivamente ¿Qué tal estás Pancacio? ¿Cómo va? ¿Cuánto tiempo hermano? A ver Voy a poner otro por aquí Pancacio Te traigo un hermano ¿Vale? Uno Dos Tres Cuatro Ahí va Pa Uy ¿Por qué no ha salido? ¿Qué narices? ¿Qué? Uno Dos Tres Cuatro ¿Ahora? ¿Y este por qué no funciona? ¿Por eso? No entiendo ¿Qué le ocurre? ¿Está roto este golem? A ver Ahora Bueno, bueno, bueno Chan, chan, chan Luzu Y su ejército De golems Está aquí Casi que me dan ganas De hacer otro más ¿Eh? No lo sé Les voy a poner nombres Lo que pasa es que si les pongo nombres Me los van a robar A ver, en realidad No me importa mucho O sea, no es como que me roben a Manolo O sea, es lo que quiero decir ¿Cuántos tags tengo? Dejadme que mire Los tengo aquí los tags A ver, un momento Tengo tres tags Es que si utilizo los tags Van a ser los tres tags Que voy a tirar la basura, ¿eh? Eh No No los voy a poner Porque esto va a ser una excusa Para que alguien venga Y me Y me Trolee Y me reviente A los golems Y no quiero que ocurra Así por lo menos, mira Si se llevan a uno Si algo le pasa a alguno No voy a sentir Tanto O sea, el peso emocional Y moral De que ocurra eso No va a ser tan grande ¿Sabéis lo que estoy diciendo? Así que, mirad Voy a dejar por aquí Todo lo que he pillado Ahí Ahí Esto por aquí Y mirad Hemos ganado un espacio Que no tenía Igual me acerco un momento A la tinta A ver si han cambiado cosas, ¿eh? Voy a poner por aquí Esto Voy a dejar cosillas en el inventario Así Y voy a dejar también Por ejemplo Esto y esto ¿Vale? Ahí Me voy a acercar Vamos a poner a la abeja La abeja reina La he dejado en el cofre asegurado ¿Verdad? Creo que sí A ver Ahí va Nos llevamos a la abeja reina La voy a poner en En el En nuestra colmenita Nuestro api Apicario ¿Apicario era? Apiario Apiario Es que es un nombre, tío, que yo Apiario Ok Let's go Me va a llevar un poco de hierro De hecho también ¿Vale? Porque hay cosas que se compran con hierro Así que por si acaso O sea, no nos cuesta nada Quiero decir Tengo un montón Como para tener que volver Si luego veo que algo Lo necesito para poder comprar A ver Adelante ¿Han contestado estos algo? Ni una tengo Ja, ja A ver Si quieres Auron Te regalo Una Enderpearl Sin coste Porque Eres majo Ahí vamos O sea, que me da pena Que necesite una Enderpearl Y no tenga ¿Sabes lo que quiero decir? De hecho la voy a pillar Y se la voy a llevar, tío De camino a De camino al pueblo Que no digan que no hay bondad En Karmaland, tío A ver Vamos Así Si no me equivoco La debería de tener Ahora la tengo aquí ¿Puede ser? No me he fijado Sí He estado acumulando un montón Para hacer cosas con ellas Pero no me cuesta nada Darle una a Auron Si le hace falta ¿Sabes? Ahí Va, voy a dormir Un momento A ver si duermen esos también ¿Sabes? Dormir, mamonas Que si no me van a reventar Bueno, ahora tengo a los golems A mi alrededor Que en realidad En teoría Deberían de protegerme Luego Lo que hagan Es otra cosa ¿Sabes? Luego que me aparezcan 20 monstruos Y me maten Ya es otra historia Pero de momento ¿Aló? Duerman Chicas ¿Por qué no está durmiendo nadie, tío? Maldita sea Están los dos ¿Por qué no están durmiendo? Esto no es bueno, eh A ver Rubius Auron A la cama Con los ¿Lunis es así? Ahí está Vale, vale Perfecto Vamos Mira, ¿no ves? Es que ya me han aparecido bichos Tus muertos Pues ha caído por otro lado Dios mío Avancemos Efectivamente Tengo unas caídas de FPS Por aquí, tío Que flipo, eh Está disparando un arquero Pero me piro Me piro No quiero esto en mi vida A ver ¿Serán los golems Los que me están produciendo Que haya caídas de FPS Están bien No lo sé La verdad No sé si los golems Pueden producir caídas Gráficas en el juego Generalmente Si estuviéramos en vanilla Sin texturas Ni shaders Ni nada No habría problema Pero Concretamente ahora Estamos con los shaders ¿Sabes? A ver Voy a ir a mirar la tienda rápidamente Y después vamos a ir a darle El Ender Pearl A Auron Para que haga sus cosas No sé lo que tiene que hacer Pero Se lo vamos a regalar ¿Qué mejor que regalarle cosas A tus amigos Cuando las necesitan? ¿No? En mi opinión A ver Marcos ¿Tienes algo nuevo? Passion Fruit Cerezo Olivo Olivo no sé si tengo Manzano sí Limonero sí Y Peral también Creo que sí que tengo un olivo Y las semillas Las tengo todas también O sea que no hay nada más De comprar Uy porque hay comidita Que ya tengo algunas Y Nicole que tiene Pastelitos Un tarta de queso Me encanta La tarta de queso Oh shit Esta me la voy a comprar Pero solo por Por la gula O sea No tengo otra explicación Uy He tirado algo Las antorchas Oh shit Lo siento Lo siento No quería cruzar el mostrador ¿Y por ahí detrás hay algo? No Ok Vale Vamos a mirar esta tienda Que no le he echado un ojo tampoco Espera Esa tiene una misión Para hacer Uy tiene una misión Fe de convertir ¿Vale? Bienvenido a la tienda de Kármala Aquí encontrarás una variedad De ítems decorativos Y vestimentas En la parte superior Los internetes de Kármala Pueden vender sus propios ítems Y así ganar Kármacoins Vale De momento no voy a hacer nada con eso Así que Cristian Comienzo a entrar atuendos Assassin's Chestplate Un segundo Tenemos algo que me interese por aquí Las gafas de Ferriviario Pero ahorita Kármacoins Damn it Pensaba que iba a poder Pillar cosas tal cual Lámpara de Redstone Interesante Alfredo Uy ¿Esta es máscara? Uy Alfredo Tienes la de Iron Man ¿Qué dices? No me había fijado que había ahora También de Thanos Y de cosas ¿Qué me estás contando? Rapunzel Imperial Remnant ¿Y de Goku? ¿Y de Vegeta? ¿Qué? ¿Y de Wolverine? Batman Uy tengo que traer Kármacoins ¿No? Alguien está vendiendo Alexby La tienda está cerrada Y el Rubius está vendiendo Diez de cristal Por dinero Pero vaya caca O sea Alexby y Rubius ¿Quién va a comprar vuestra mierda? Esto es una caca ¿Quién va a comprar? Si lo único que tengo que hacer Esquiro Pólvora Es matar un Creeper Y cristal Pillar unos bloques de arena Y ponerle el horno ¿Qué voy a gastar Un oro en eso tío? A ver Vamos a enseñar a la gente Cómo se hace esto Todavía no voy a Voy a comprar un Bending Cuando tenga Tengo que ir a por Kármacoins O sea Tenemos que comprar cosas ¿Un segundo? Mira Thanos Qué épico Vamos A ver Por aquí Voy a llevarle eso A Auron A ver A ver A ver A ver Le voy a dar Un momento Su Ender Pearl Me voy a quitar esto También un momento Ahí va Igual también Me fallará un poco Gráficamente Por el tema De que estoy en directo Siempre cuando estás en directo Como el ordenador Está utilizando la tarjeta gráfica Para eso También te va un poco peor ¿Sabes? Y puesto que estamos Con los shaders Y eso que os decía Pues todo Se agrega Todo se agrega A que Al final A ver Esto Esto No A ver Auron Estoy En tu puerta Para darte El Ender Pearl Auron Auron es de los que ya Ha puesto la decoración De navidad Tío No lo creo ¿Dónde está? No está Tío Igual Lo único Lo que puedo hacer Es que no tengo un cofre encima Y bueno Ya se la daré ¿Qué más da? Que venga luego a casa Y la pille No voy a estar en su puerta Ahí esperando Vamos Luzu hizo escaleras Para subir a casa Y luego decidieron Usar las escaleras Y subir por el prado Por la laderita ¡Uh! Martín Valenzuela ¿Te había leído ya? Creo que no ¿No? No estoy seguro Pero bueno Si es así Si no te había leído Muchas gracias Por convertirte en miembro Que no estoy Absolutamente convencido De que te hubiera leído A ver ¿Dónde? ¿Puedo poner mi tarta De queso En algún sitio? A ver Un segundo Señores golems Ahí ¿Puedo ponerla tipo Ahí? No O Ahí Vale Un segundo La puedo quitar entera ¿Eh? ¡Ha desaparecido! ¡Me acaban de chorizar la tarta! ¿Qué es este robo, tío? Me lo hubiera comido Si acaso Me ha enchurizado la tarta A ver Vamos a ver Cómo está la abeja reina Ok Está produciendo Está produciendo Vale Voy a poner todo esto En el prensador también Y la abeja reina ¡Jo! Me tengo que acordar No puedo perder Esa abeja reina No puedo dejar que se muera A ver así Y voy a traer esto El prensador Y lo voy a colocar Va 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 Ahí Venga Perfecto Me quedaba algo más Hierro Por aquí no Por aquí no A ver Voy a poner cositas Pero sí Más o menos esto es lo que quería hacer para hoy Quiero ver si hay alguna receta Un segundo Acordaos por favor De decirme por Twitter Comidas favoritas de todos estos ¿Vale? Yo os decía Por ejemplo A Vegetta se aseguro que le quiero Dar ositos de gominola Cuando los construyamos O sea bueno Cuando los cocinemos En el próximo episodio Utilizando El mod de cocina Sé que a Willy Le quiero dar alitas de pollo Pero Rubius Mangel Alex Lolito Fargan Auron No sé cuáles son sus comidas favoritas Así que decídmelo por Twitter ¿Vale? Arroba Luzu Games Me mencionáis Y me decís Pues mira Para este Esta comida Para este No les mencionéis a ellos Con el arroba Para que no sepan Pero sí Quiero cocinar cosas Para llevárselas Tío Tenía mucha ilusión Quiero mirar Iba a decir Algunas de las De las Recetillas y tal De miel Pero No sé cuántas cosas Puedo hacer con miel A ver Costillas de soja Y miel Jamón glaseado Con miel Oh shit Pero bueno Vais a ver que para El pumps El próximo día Lo vamos a ver Todo detenidamente Pero hay que hacer Un montón de utensilios Por ejemplo Esta me encanta Tío Me encanta ¿La pimienta negra De dónde sale? El grano de pimienta Es que tenemos tantas Hay tantas cosas Y son todas tan caras Estoy flipando Pero bueno Vamos por aquí A ver Así Y con esto En principio Nos vamos a despedir Vale chicos Vamos a dejar aquí El episodio de hoy Ya os digo Estad muy atentos Porque si no mañana El martes Fernan y yo Haremos directo Comiendo pizza Estáis todos invitados Si hay un dominos pizza Un pizza hat Que quiere sponsorizar Nuestro directo Ponedos en contacto Con nosotros Porque nosotros Vamos a comer pizza De igual manera ¿Ok? Así que estáis todos invitados Como decía Vamos a comer pizza Ver algunas cosas Vídeos antiguos Cosas memes Cosías que haya por internet Jugar alguna cosa Pero sobre todo Comer pizza con vosotros Así que guardaos las ganas Mañana Comemos pizza O el martes Os decía Os salimos por Twitter Sin falta Apoyad el vídeo Con un me gusta gigantesco Suscribíos Si aún no lo habéis hecho Y muchísimas gracias A todo el mundo Que se ha convertido en miembro Que ha compartido el directo Que se ha suscrito Muchísimas gracias A todos que habéis mandado Superchats De verdad Muchísimas gracias Nos vemos en el próximo episodio Hasta entonces Mantenemos alejados De los creepers Que nos rompan el culo Y a esparcerse Peches Let's go Say goodbye Goodbye